Hola chingos, yo soy Lesslie de Ketown TV y bienvenidos a un nuevo video. Es día de dramas y el día de hoy les hablaré de 3 dramas super graciosos que nos harán morir de la risa. Pero antes de continuar no olviden suscribirse y asegúrense de tener la campanita de notificaciones encendida para que no se pierdan de ningún video. Ahora sí, comencemos. El primer drama del que les voy a hablar es uno que tiene de todo, romance, acción, tristeza y mucha comedia. Este drama es protagonizado por Park Po Young y Park Shin-shik. Así es, estoy hablando de Strong Woman Do Bong-sung. Este drama habla sobre Bong-sung, una chica muy pequeña y muy tierna. Al verla muchos creen que es sin defensa. Sin embargo es una chica con una fuerza increíble. Hulk-Hu? Ella es contratada por Ann Min-hyuk para ser su guardaespaldas, ya que tras un pequeño accidente él descubre su fuerza. Sin embargo, tras pasar tanto tiempo juntos, sus sentimientos comienzan a cambiar. En fin, es un drama con escenas super graciosas y personajes super graciosos. Como el de Kim Hong-bok, el líder de equipo de proyectos en la compañía de Min-hyuk. El drama también habla sobre un asesino serial, así que si les gusta el crimen, la acción, el romance, la tristeza y de todo un poco, este drama les fascinará. Aparte, ¿a quién no le va a gustar ver un drama con una chica super poderosa? El siguiente drama es uno que les fascinará. Tiene amistad, romance y obviamente muchísima comedia. De hecho, desde el primer capítulo morirán de la risa. Este se llama Go-Go Weikiki o Ula Chacha Weikiki. Este drama habla sobre tres mejores amigos, que dirigen una casa de huéspedes llamada Weikiki. Los tres chicos tienen diferentes metas, pero su suerte no ha sido tan buena. Kang Dong-gu sueña con ser director de cine, pero al tener mala suerte, trabaja grabando videos de fiestas. Chun-Jun-Ki sueña con ser un gran actor, sin embargo, siempre obtiene papeles secundarios. Y Bong Dong-shik llegó a Seúl para convertirse en un guionista de cine. Sin embargo, sus historias son un poco extrañas, por lo que no ha tenido nada de suerte. Lo peor es que su casa está en bancarrota, por lo que deben encontrar una manera de mantenerla a flote. En la casa también vive Kang-seo-jin, la hermana menor de Dong-gu. Y un día llega a sus vidas un bebé que ha sido abandonado y al que ahora deben cuidar. Este drama está lleno de muchas locuras, incluso puede llegar a ser un poco tonto, pero eso sí, no es nada aburrido. De hecho, tiene muchas lecciones sobre seguir nuestros sueños y también tiene mucho romance, así que no se lo pueden perder. El último drama del que les voy a hablar es protagonizado por Lee Hong-Ki de F.T. Island y Han Lee Lee. Y al igual que los otros, los hará morir de la risa. Este se llama Modern Farmer. Este habla sobre cuatro amigos que conforman la banda de rock Excellent Souls o como lo abrevian EXO. Ya se imaginarán las confusiones que este nombre les causa. En fin, tras la muerte de la abuela de uno de ellos, ellos se mudan a un pueblito para convertirse en agricultores. Y así obtener el dinero que necesitan para grabar su primer disco. Sin embargo, trabajar el campo no será nada fácil, ya que no tienen el conocimiento adecuado. La historia tal vez no suena tan interesante, pero créanme, lo es. En el pueblo hay personajes súper graciosos. Unos que les aseguro les recordarán a sus vecinos, como la vecina chismosa. En el drama también sale Mina de AOA, así que no se lo pueden perder. Platíquenme chingos, ¿han visto alguno de estos dramas? Y si lo han visto, ¿qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó? ¿Los hicieron morir de la risa? Porque a mí sí. Y bueno chingos, esto ha sido todo por el video de hoy. No olviden suscribirse, darle manita arriba al video, compartirlo con sus chingos amantes de los dramas. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la vista! Chingos, bye!